Como dice nuestra Ministra de Salud, Sonia, somos sobrevivientes de una pandemia y no es un tema menor. Ninguno de nosotros es el mismo después de lo que pasó. A todos cerca nos pegó algo, nos llevó algo. Y empezar a construir edificios de estas características es que eso nos deje aprendizajes, nos deje cosas positivas y nos deje también poner lo mejor de cada uno de nosotros para que como sobrevivientes honremos el momento y el agradecimiento por seguir adelante. Y seguir adelante es cumplir. Y no somos de hacer promesas, somos de comprometernos con las cosas que sentimos que son necesarias. Y cuando visitamos esta escuela teníamos claro que aquí había una necesidad. Una comunidad de mucho empuje, de mucho trabajo, de gente laboriosa, de historia de trabajo. Con el deseo de avanzar y con el deseo de seguir formando a sus hijos de la mejor manera. Y tener la posibilidad de llevar adelante esta modalidad de construcción y de seguir haciendo establecimientos en otros lugares es lo que nos está permitiendo no solamente ampliar establecimientos educativos, renovarlos como este caso, incorporar jardines, incorporar centros de desarrollo infantil, la posibilidad de haber tenido muchísimas intervenciones para adecuar las escuelas de la provincia a las exigencias del COVID. Y nuestros chicos nacieron para tener esas habilidades. Tienen que tener todos esa misma posibilidad. La posibilidad de seguir formándose a una distancia, de seguir capacitándose, de tener accesos a material desde cualquier lugar es parte de lo que va a complementar esta inversión en edificios.